Atrevido, sincero, honesto, íntegro, no se vende con nadie. Y ahora con ustedes el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. El abogado y amante de las bienes raíces, el licenciado Alejandro Herriman. Veo lo bueno de todo porque cada ser debe pasar por la prueba de crecimiento. Soy una observadora compasiva y esta afirmación la leo todos los días para ver lo bueno de cada persona, de cada situación. Ver lo bueno que está a mi alrededor para así poder ayudar a otros, motivarles, inspirarles y enseñarles cómo fluir. Y ese es el tema de hoy, tema poderoso, cómo fluir entre el amor, entre el odio y el amor. Dos emociones muy poderosas que nos llevan a tomar decisiones. Y para eso le voy a estar presentando a nuestro invitado de hoy. Lo conocí hace unos meses en la radio y desde que lo vi conectamos bien chévere porque, aunque está hablando de un tema que no es de los más que me guste, él lo habla diferente, presenta el tema de forma precisa, dice las cosas como son. Y de eso se trata, ¿verdad? De ser auténtico y hablar las cosas con hechos y con opiniones, con conciencia. Y para eso le voy a presentar al abogado relacionista público. Él es corredor de bienes raíces, mediador. Aquí está con nosotros Alejandro Herriman, por aquí. Buenos días, buenos días, buenas tardes. Buenas, gracias por aceptar la invitación. Este tema, cómo fluir entre el odio y el amor, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues yo creo que es la misma estrategia. O sea, si tú vas a fluir, y depende de lo que sea, tendríamos que definir la palabra fluir, pero usualmente, como uno lo piensa, cuando la vida te da duro, tú tienes dos opciones. O tú te vas en contra de la corriente, o vas y fluyes a favor de la corriente. Lo acabas de decir, fluir es seguir hacia adelante a pesar de las circunstancias y de las situaciones. Entonces... Pero es buscar la corriente. ¿Dónde está esa corriente? Porque fluir, bien, podemos fluir, pero es buscar en dónde se fluye mejor. Por dónde está pasando más agua o más corriente, para que tú te montes ahí y te eches para atrás y aprendas, observas y modifiques de acuerdo a los resultados que estás viendo o al resultado que tú quieras. Pero en el caso mío, yo veo que es la misma estrategia. O estás en odio o estás en amor, es lo mismo. O sea, es buscar dónde está ese espacio que está la corriente para que te montes y lo sigas. Pues mira, estuve buscando la definición de odio. Aunque es una emoción, me pareció interesante porque dice que es una repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo. Pues eso, yo no siento eso. Eso es lo primero. Que a mí, yo no tengo odio por nadie. Yo soy peleón. Si tú me das amor, yo te voy a dar más amor. Si tú me das odio, yo te voy a dar más... Pero no es... O sea, si tú me das odio, yo te voy a dar para atrás lo que tú me estás dando. Pero no es que yo te odio, es que yo soy un reflejo. Una vez yo me vive, se me olvida y no me importa. Porque, como estábamos diciendo fuera de cámara ahorita, que una de las estrategias mías es que a mí no me importa lo que piense la gente de mí. Así que eso fue con lo que dijiste de primera, que no te importa lo que piensan de ti. Entonces, simplemente fluyes como eres. Sí, porque no es que no me importe y soy ya, voy a llegar aquí es noob porque no me importa lo que piense la gente de mí. Voy a escupir frente a la gente porque no, no es eso. Es que yo tengo una meta, yo tengo un propósito y el propósito es educar o llevar un mensaje. Ese mensaje es un mensaje controversial y un mensaje que la gente piensa diferente. Cada cual tiene su propio criterio. Pues yo voy a dar mi mensaje, no importa el foro, como me pasó los otros días. Estoy hablando del Departamento de Seguridad Pública, como igual que hablé hoy, y hablé de la policía y de los problemas de la policía y mientras yo estoy en la entrevista, entraron dos agentes de la policía. Y yo qué hice, yo dejé de hablarles eso, al contrario, los uní, si tienen algo que decir, comenten y los traje. Al final están de acuerdo, porque el que sabe, sabe. Usualmente el que se pone en contra de lo que yo digo, cuando son cosas controversiales es porque no conoce. Como los casos criminales, si yo digo un comentario, para ellos dicen, estás defendiendo al acusado. No estoy defendiendo al acusado, estoy defendiendo el procedimiento. O sea, te estoy defendiendo a ti, porque eso le puede pasar a otra persona. Porque históricamente aquí se han fabricado casos. O sea, ciencias forenses existen porque se fabricaban casos en los 70. Y tuvieron que crear eso para que no se fabricaran. Por lo tanto, están haciendo unas cosas que están llevando a ciencias forenses a lo que era antes o peor. A lo que era antes de ser ciencias forenses. ¿Qué sería fluir para Heriman? ¿Qué sería fluir? ¿Qué entendí? Fluir para Heriman es saber lo que uno quiere y tener la confianza de que lo vas a lograr. Saber que no importa lo que está ocurriendo, las cosas van a estar bien. Y como todo va a estar bien, pues una de las cosas más difíciles que hay en la vida es imaginarte lo que tú no estás viendo. Si tú quieres, ya sea lo que todo mundo quiere, sexo, pareja, chavo, quiero el dinero. O quiero la pareja. Pues tú no ves la pareja. Tú no estás viendo, tú no la tienes. Pero imaginártela y ver, concibirla mentalmente. Ese poder de visualización es lo que es más retante al momento de lo que deseas. Porque tú puedes querer muchas cosas, pero desear, vas a unirlo con esa visualización, de verlo en la mente y de accionar para eso. Ahí es que están los retantes. Y yo te puedo hablar de mí. ¿De quién yo puedo hablar? Yo puedo estar pensando en una cosa y en un momento me di cuenta que me fui, estoy pensando en la meta que tengo mañana o que quiero hacer el año que viene y de repente caí y es como cuando uno medita. Uno empieza a meditar y de repente la mente se te va. Pero uno no se da palo, uno dice, ok, gracias, porque me di cuenta que la mente se me fue, vamos a traerla otra vez. Y ese ejercicio de traerla y que cada vez esté más centrada, que a través de la meditación es que tú ejercitas ese músculo, pues es lo que te permite crear las cosas. Yo me he leído cuantos libros te puedas imaginar de cosas controversiales, de conversaciones con Dios, conversaciones con el diablo, todo lo que te puedes imaginar. Y he visto un patrón común y siempre he pensado que se copiaba uno de nosotros, pero por la época en que se escribieron y las cosas que pasaron, me di cuenta que no. Y todos tienen algo en común. Y es que la mente es poderosa y que tú creas con tu mente, visualizando. Pero tienes que hacerlo consistentemente y tienes que tener la disciplina de creértelo eventualmente. Acabas de decir lo clave. Y perdón que te interrumpa, es que me gustaría y reforzarle lo que es el hábito de la autosugestión y de afirmaciones positivas como la que compartí en el inicio. Y este es uno de los hábitos saludables que he estado cultivando diariamente. Esas afirmaciones positivas y no tan solo eso, sino es vivirlas y transmitirlas y afirmarlas por la emoción de lo que ya es en ti. Y eso va bien alineado porque es parte de lo que verdaderamente nos lleva a ver lo que queremos, a verlo en lo físico porque nosotros lo creamos. Entonces la mente construye o destruye, cada cual decide fluir. Entonces lo poderoso es que como estás diciendo, has visto esa diversidad en diferentes libros con diferentes personas a través de toda la historia y todos en común tienen lo mismo. Entonces ahí es que está esa clave. El diablo y el dios. Como le quieran llamar. Por eso es otro tema. Por eso es que el tema de hoy es cómo fluir entre el odio y el amor. Entonces estamos fluyendo en el poder de la visualización, en el poder de esos hábitos saludables. Que compartí una publicación en Instagram para que la vean. El cómo verdaderamente podemos crear esos hábitos saludables y cómo nos ayudan a lograr eso que deseamos y que creamos en nuestra mente. Porque aquí es que comienza esa creación. Entonces las personas que quieran verdaderamente fluir entre esas aguas, como dijiste, cómo saber ir fluyendo hacia donde es. Lo que pasa es que a mí se me hace fácil. A mí es fácil. Pero ¿y a los que no? Pues tienen que escucharme y encontrar a alguien que sea que le puedan aplicar. Cada cual tiene su personalidad. Yo te voy a decir cómo a mí me fluye. Ser auténtico. Ayúca. Yo soy yo. Si no me importa lo que... Oye, con respeto. Yo hablo malo, yo soy cafre, pero depende del for y dónde. Hay veces que me doy a encontrar un poquito. Y si estoy en radio, pues no voy a hablar malo. ¿Verdad? O en televisión. A menos que me dejen. Pero lo que te quiero decir es que, pues mira, uno tiene que ser uno mismo. Porque si uno no es uno mismo, la gente se va a dar cuenta tarde o temprano. Yo por lo menos, yo busco por mí. Yo tengo buen ojo. Yo veo quién está mintiendo, quién tiene malos hábitos. Es algo que vino conmigo. Yo no sé si la persona que no está ahí no tiene esa habilidad, pero yo sé que se puede desarrollar. Claro que sí. Pero yo soy yo en donde sea y eso gusta. Porque no estoy ni besándole el fundillo a nadie, ni trato mal a nadie. La persona que limpia los pisos y la persona que es el gerente de la compañía o el CEO de la compañía, o si viene aquí don al trombo, o viene aquí quien sea, o Andabás, que aunque no la quiero para nada, pero que se quede gobernadora, que venga para acá, la va a tratar igual. O sea, igual, no va a haber una diferencia. Igual de bien. Lo que todos saben que igualmente soy así, súper auténtica, bien genuina. Me gusta ser nature, donde quiera que sea, y tratar a las personas por igual. Por eso es que la afirmación de hoy de que soy una observadora compasiva, de toda energía que yo y siento, porque nosotros somos energía, no importa quién sea, puede ser hasta la persona que esté recogiendo dinero en la calle, que puede ser la gobernadora, quien sea. O sea, vamos, ¿verdad?, a ser auténticos con quienes somos sin querer ser más o ponerse en el nivel de esa persona porque quiero algo de esa persona. ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. Y mientras más uno va creciendo como ser humano, pues se supone más humilde uno debe ser. O sea, esa palabra a mí ni me gusta, pero ¿por qué es humildad? Porque la gente confunde humildad con pobreza. Ah, tú eres humilde, ¿no? Porque es pobre. No, eso no tiene que ver. Pero sí uno sabe que tratar de no pisar a nadie, tratar de no, de no, o sea, yo soy combatiente del mal. Si tú me atacas, yo te caigo encima, no importa. Pero si tú, pero yo jamás voy a hacer eso por mí. O sea, yo jamás te voy a tratar de hacer daño. Nunca. Pero si tú me haces daño a mí o a alguien de mi familia, puede ser que si yo logro evadirlo, me vaya y no voy a perder mi tiempo. Pero si hiciste daño, voy a ir acá. Si me adictes de mi territorio, te voy a invadir el tuyo. Fíjate, dijiste algo ahorita, bien interesante, y es que nosotros somos espejos. Y que si esa otra persona que esté sintiendo odio, que es esa repugnancia, que te quiere ver mal, que te quiere ver caer, que te quiere ver que no estés haciendo lo bueno que estás haciendo. Pues mira, muchas veces somos ese reflejo, somos ese espejo. Y podemos reaccionar, y ahí es que entra la palabra clave, reaccionar hacia esa emoción que la otra persona te está presentando. Entonces aquí hay algo clave, y es, ¿tú estás reaccionando o estás respondiendo? Porque reaccionar es como la emoción al instante, pero si respondes, puedes esperar un poco para entonces a sí mismo, ¿verdad? Como dice Angie, que se está conectando, vamos a soltar y salir de las zonas tóxicas a sí mismo. Y para eso es importante, entonces, también saber con quién nos relacionamos, porque nosotros somos de acuerdo a las cinco personas con las que más nos relacionamos. ¿Qué tú crees de eso? Sí, he hablado de eso antes. Tú eres el promedio de la gente que tú te... Si tú estás con Bill Gates, tú vas a estar hablando con él de cómo vamos a quitar el hambre en el mundo. Vamos a estar hablando de cómo vamos a eliminar la pobreza en el mundo. Si te vas a ir para el punto de droga, pues vas a estar hablando de cómo vamos a matar al de al lado para poder cogerle el punto. O mira lo lindo que me veo con esta pistola, como la tiro para arriba en Facebook. Entonces, eso depende de tu medio ambiente. Tú coges un pitbull y la gente le tiene miedo. Tú coges un pitbull y yo tenía pitbull y son los perros más buenos del mundo. Se los das a un animal que los trata como basura. A mí, ¿cómo a mí? Si a mí me hubiesen criado como un perro, yo sería un perro, literalmente. O sea, y eso yo lo he podido ver. Y por cierto, ¿te gustan los perros? ¿Tienes uno? Sí, tengo dos perras y tres gatos. ¡Eh, eh, adiós! ¿Y cómo fluye con ellos? Bueno, pregúntale a Cindy, mejor dicho. Ella es la amante de los perros. Yo he fluido porque he dicho, bueno, pues déjame no pelearla, así que déjame aceptarlo. Bueno, pues fluimos, Cindy, te mandamos un saludo. Obviamente, uno los quiere, pero... Sí, bueno, si tienen alguna pregunta, por aquí dice, lo que no te gusta de la otra persona es lo que debes mejorar de ti. ¿Qué tú crees de eso? Depende. Lo que tú ves en otra persona posiblemente es algo que tú tienes en ti que tú no has resuelto o no has querido ver. O que es algo que no te gusta de ti. Pero que yo tenga que chuparme eso, ¿no? O sea, a mí no me gusta, yo me voy. Es que el tiempo es corto, no hay tiempo para perderlo. O sea, tú tienes una persona, es como con las parejas, tú tienes una pareja. Y si tú no te llevas bien con tu pareja, o hay algo que no te gusta, o tú te crees que te estás cohibiendo de algo, vete. Porque yo tengo demasiadas amistades que tienen 60, 70 años, y llevan casados años, 40, 50 años, y yo los escucho. Y un ejemplo, esto es una cosa que a lo mejor no es siempre... Pero un ejemplo, la muchacha le está dando Alzheimer a la señora. Entonces él me dice, está brutal que yo iba a todo... Yo me pasaba en la República Dominicana y yo soy el único bobo que nunca le pegué cuernos a mi mujer yendo para allá. Y ahora ella me está acusando de esto con su Alzheimer. Y que yo percibí de ese comentario. Me arrepiento de no haberle pegué cuernos a mi mujer. Porque como quiera me lo iban a acusar de eso. O sea, que ese es un ejemplo que no es necesariamente 100% asertivo con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver. Porque si tú... O sea, tú tienes que ser tú... Hay algo que no te gusta, no es que pegue cuernos, no pegue cuernos. Pero déjala, o déjalo. ¿Entiendes? Mejor toma acción. Exacto. Así que tú tienes que chuparte las cosas. Ah, que eres bueno, voy a cambiarlo. No cambia a nadie, la gente cambia sola. Y cuidado, no cambian. Lo que hacen es que modifican y es difícil. Madeline dice, eso es, eso es, eso es, exacto. El tiempo es valioso y eso es bien real. Y por eso hay que saber discernir con qué personas uno está rodeado. Sí, mira, mira. Yo la conozco a ella. Me interesa en el comentario. Yo creo que la conozco a ella. Angie Bas, que ella es relacionista. Ah, pues yo la conozco a Angie. Angie, saludos. Angie, Angie, eh. Un beso. Pues mira, eso pasa mucho porque nosotros, ¿verdad? Debemos como que discernir si en ese momento hay alguien que no está con esa misma energía, pues hay que saber o darle el stop o saber a sí mismo decir, nos vemos. O ya no estar en ese ambiente. Porque, por ejemplo, me pasa con un familiar que realmente no va a alinear. Todo lo que estoy haciendo y, pues, voy a saber escoger. Y si en ese momento no quiero estar ahí, pues voy a decidir irme. O si no, si voy a ir a ese lugar y voy a compartir con esa persona, mi energía va a ser más fuerte y va a predominar en ese lugar. Eso es algo que yo misma he aplicado y cada vez ha sido mucho, mucho más efectivo. Porque muchas veces, como dice Angie, o sea, enrodiarse de esas personas tóxicas, pues es bien fuerte. Pero sí podemos cambiar y que entonces fluyan con nuestra energía positiva, con nuestra energía de amor. Y entonces, si en nosotros hay amor, pues vamos a darles más amor. A mí me ayuda mucho con mis nenes. Mis nenes, pues, son dos niños, imagínate. Pues eso es alegría y bomba, es como diría Madeline. Entonces, ¿cómo transmitirles también ese amor para que todas esas otras emociones se vayan, se vayan y las suelten? Porque si no, imagínate qué vamos a hacer. Tampoco no es que nos vamos a quedar acá sin compartir con la gente. El detalle está escoger, escoger con las personas que vamos a compartir. Bueno, tenemos la fórmula de álgebra, que es lo que tú puedes controlar más la manera, la variable y lo que tú quieres lograr. Si tú tienes algo que te ocurre, eso no lo puedes controlar. Después de que eso tú quieres, tu resultado es 10. Tú quieres llegar a 10 y eso es un menos 5. Te dieron un cantazo de menos 5. Pues ya tú sabes que tu reacción tiene que ser de positivo 15. Y André, ¿dejo usted? Para que llegue a 10. O sea, que no importa la reacción, no importa lo que ocurre en tu vida, lo más importante es cómo tú reacciones a las cosas. Pero lo que pasa es que como la gente no sabe lo que quiere, pues están chavados. Porque si yo no sé lo que quiere, pues si yo no sé para dónde yo voy, pues yo estoy aquí, ya llegué. Pues yo sé dónde yo voy, pues llegué aquí, aquí estoy. No tengo un destino, no tengo propósito, no tengo nada. Entonces la gente se tiene que enfocar en encontrar cuáles son sus propósitos. Eso mismo es lo que está diciendo Angie. Y estamos bien conectados porque ella dice, uno llega a la vida de las personas con un propósito. A veces es corto el tiempo y otros es largo. Y uno aprende de lo bueno y de lo malo. De lo no tan bueno, claro. Son experiencias. Y es importante pues saber, ¿verdad? Aceptarlo y decir, ok, esto es lo que está sucediendo. Y si hay que soltar, hay que soltar. Y eso nos ha pasado. En mi caso yo tuve hace 5 años atrás una separación, un divorcio. Y tuve que soltar. Y ese fue el momento donde conecté más con mi propósito de vida y lo que me apasiona. Y así mismo diferentes experiencias. Una que me acuerdo hace poco, que puedo decir que sentí como que entre el amor. Me sentí entre el odio y el amor. O sea que te identifica. Me sentí identificada cuando iba a parir. Porque el doctor, él me decía, ¿sabes? Me decía, no, que si ponte a caminar, que si come mucho verde, que si todo. Entonces yo me fui preparando. Pero en ese momento, cuando te dan esas contracciones de madre. Él me decía, ah, te puedes dar el love and hate. Es que le llaman con tu esposo. A mí no me dio con mi esposo. A mí me dio con el doctor. Yo decía, yo no lo quiero aquí. Yo no quería ni que él me sacara el muchacho. Porque era tanta la presión y todo lo que uno se tiene que concentrar para ese momento. Ahí hay que fluir con todo. Que finalmente ni él fue, ¿me entiendes? Fue como que ese sentimiento sí ocurre, puede ocurrir. Obviamente después lo solté. Eso es otro. ¿Por qué me miras así? No sé si es un chiste de mal gusto, pero los hombres son de Venus y las mueres de Venus y los hombres de Marte. Ok. Eso son cosas que uno no entiende necesariamente. Le agradezco un montón porque el doctor fue el que se dio cuenta que estaba demasiado relajado y me estaba yendo a Venus y al más allá. Me sacó de la piscina y terminé pariendo en la cama, ¿me entiendes? No me dejaste terminar. Entonces, esos son los momentos que tú dices, gracias. ¿Ves? Porque gracias por esta persona porque tenía el propósito. Aunque yo estaba ya sintiendo como que ese, me estaba sintiendo con él entre el odio y el amor. Finalmente el amor predominó y doy gracias porque gracias a él dos seres llegaron a este mundo, ¿me entiendes? Y es como que contra, sí se puede, sí se puede fluir y se puede soltar. Y esa es la palabra clave, soltar esas emociones y dejar que el amor que esté en nosotros. Nosotros, para mí el amor es la energía creadora. Es lo que fluye de nosotros. Entonces, si dejamos que verdaderamente fluya eso en nosotros, vas a ver cómo todo se va a alinear. Vas a ver cómo todo se te va a ir dando. Obviamente hay que poner en práctica, como bien dicen, los hábitos y otro tipo de experiencias para que así mismo también puedas lograr eso que deseas. Y la visualización que es muy importante. Nos quedamos como que profundos. No, yo te puedo profundizar más si tú quieres. Podemos compartir algunas rutinas mías que yo hago todos los días. ¿Cómo cuáles? Porque hoy los hábitos saludables me están compartiendo hábitos de lectura, de afirmaciones positivas, de ejercicio. ¿Cuál más? Bueno, yo te voy a decir lo que yo hago. Yo te voy a decir lo que yo se supone que haga y te voy a decir lo que hago. Vale. Primero que todo. Cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que yo hago, digo, esto lo estoy haciendo hace como cinco meses. Porque ha variado a través de la historia. He ido al gimnasio de día, de noche. Ahora mismo esta es mi rutina. Yo me levanto todos los días a las cinco de la mañana. Me voy a caminar zombie sin pensarlo. Porque si lo pienso, me quedo. Así que esa es la estrategia principal de esto que te estoy diciendo. No lo pienses, camina aunque sea zombie. Ya yo no estoy corriendo. Cuando antes corría, me lastimaba un poco porque todos los días no puedes hacerlo. La idea es hacerlo todos los días. Así que estoy 45 minutos. Aprovecho y saco las perras. Y estoy con las perras los 45 minutos. Y trato de hacerlo de nuevo por la noche. Por la noche, si estoy en el gimnasio, porque yo ya lo hago en el gimnasio. Y le hago las pesas tres veces a la semana. Y si no, estoy tratando de ir a la playa. O estoy tratando de ver. Porque lo bueno de estar a las cinco de la mañana es que veas entonces el amanecer y veas el atardecer. Y tienes esa experiencia que para mí es algo de lo que llega. Es parte de las estrategias. Hay muchas cuestiones fuertes en la calle. Y parte de las cosas que yo hago es conectarme con la naturaleza. Porque es lo que me limpa y me libera. Y a mí me gusta más la playa. Así que voy más a la playa que a la montaña. Y que le guste la montaña y que vaya a la montaña. O sea que tú tienes que adaptarlo a tu gusto. Yo tengo unas afirmaciones que yo me grabé yo mismo que me escucho. Qué bien. Mientras camino. Eso es lo que se supone que no va a qué haga. No lo hago todos los días. Mientras camino a veces. A veces luego cuando llego son cuatro minutos. O las repito un montón de veces en la guagua mientras estoy yendo. Eso a veces se me olvida. Pero son afirmaciones que yo hice hace tiempo. Oye pero está brutal porque tú las escuchas. Yo no lo escucho. Yo no leo. O sea yo leo pero no lo puedo. En mi caso yo las leo y las afirmo con la boca. Pero igual las puedo grabar y tenerlas dobles. O sea que ahí también tienen otra opción. De que si. Hay veces que me dicen. Ay Neisha por es que escribirlas. Yo tengo mi carpeta pero eso me funciona a mí. Pero mira. A él le funciona. Es horrible. Pero yo también escribo. Pues yo tengo un journal. Y entonces ahí lo que yo hago es que yo escribo otras cosas. Aquí estamos. Este es mi journal. Este es uno de mis hábitos. De verdad que el escribir es demasiado poderoso. Y nos ayuda a soltar emociones. Y entonces ese journal puede servirlo para dar gracias por cosas que te han pasado. Que quieres dar gracias. Para ver si te sientes bien. O sea que te conectas con ese feeling. Que cada cual tiene. Que sabrás. Tienes que identificarlo. Este. Que por eso esas afirmaciones y demás. Y o. O las metas. Las metas. Que tal cosa. Tal cosa, tal cosa. Y así no se me olvida. Yo estoy todo el tiempo reafirmando. Que es lo que yo estoy haciendo. ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? Estamos conectados y fluyendo. Escribir las metas. Eso es algo que enseño en mi mentoría. Ponle fecha. Está bien que soñemos. Pero los sueños es algo que algún día lo hacemos. Pero las metas. Vamos a ponerle fecha. Mira. ¿Cuándo es que voy a publicar el libro? ¿Cuándo es que voy a hacer el seminario? ¿Cuál es una de tus metas? Bueno. Tengo que escribir un libro hace tiempo y no lo acabo de publicar. Estamos en las mismas. Estoy en el. ¿Cuántos se identifican? Voy a reescribir. Pero ya yo lo escribí. Lo que estoy es en la parte de la edición. Y en la edición fue que me estanqué. Estás en otra etapa. En la edición fue que me estanqué. Y entonces ya lo que me falta por editar es el capítulo último. Que es la conclusión. El capítulo último y la conclusión. Una vez termine eso. Entonces lo paso otra vez por otra gente que me va a ayudar. Y yo esperaba sacarlo antes de enero. Pero no sé. Porque ya estamos en noviembre casi. Pero esa es una de las metas. Esa es una de las metas. Y entonces está chévere. Porque todos los días nos preguntamos. ¿Qué estoy haciendo para lograr esto? Entonces pues mira. Vamos paso a paso. O puede también darse el salto cuántico. Que eso es uno de los temas que también estaba compartiendo. Como a través del apalancamiento. Del enfoque. Y de hacer algo que nunca antes habías hecho. De momento se te da. Y eso ocurre también cuando lo unimos. Cuando hacemos este tipo de colaboración. Cuando verdaderamente estamos determinados en que es esto. Y lo voy a hacer. Y antes yo no había hecho esto para nada. Pero diantre. Hoy me voy a tirar con todo. Me voy a arriesgar. Y de momento sale. Y eso pasa. Así que puede que te pase. La otra cosa es que no tengas miedo. Eso soy yo. No me hagas caso. Yo no le tengo miedo a la muerte. Lo he trabajado. No le tengo miedo a muchas cosas. Hay veces que sí. No siente cosas. Y no tiene. Pero para hacerte un ejemplo. El rockero. El rockero. Exitoso. Y el rockero. Fracasado. Pues este rockero exitoso. Llega allí. Y lo dicen. Porque vamos a analizarlo. Porque este tipo. Porque este tipo. No le va bien. Y le preguntan. Mira. Cuando tú vas a tarima. Explícame. Qué es lo que ocurre. Cómo tú se siente. Qué hay. Y él le dice. Pues mira. Yo cuando me toca a mí. Me va a tocar. Ya yo estoy ahí atrás. Me empieza a sudar las manos. Me da doble barriga. Tú sabes. Y de repente. Me dicen sal. Y yo. Y me voy para atrás. Y me asusto. Entonces le preguntan al exitoso. Exitoso. Ven acá. ¿Con por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tú eres exitoso? Si es la misma cosa. Y le dicen. Bueno. Pero yo llego allí. Y se me sudan las manos. Me da un doble barriga. Y cuando me llaman mi nombre. Brinco. Y salgo con un loco brincando. Y vamos. Esa es la reacción. Cómo reacciono. Cómo reacciono. Él estaba claro de lo que quería. Por eso. Estoy reaccionando. Estoy respondiendo. Y ahí. Ahí es que está la clave. Mira. Queriman. Bendito. ¿Qué les falta para el libro? Me avisan. ¿Ves que te digo? Que el salto cuántico ya. Ya. Tú estás al otro lado. Así que. Es un hecho. Sí, sí. No, eso va, eso va, eso va. Estoy tratando. Ya dije que no voy a coger más casos legales. Ahí está. Así que son parte de las metas. No coger más. En diciembre. Ya anyway. Ya yo. Si me dan una hora. No la voy a coger. Estoy refiriendo. Este. Que verdaderamente es lo más que te apasiona. Que mira que te he visto. Bueno. Una de las cosas es lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que eso puede ser hasta lo más. Sí. Porque estoy haciendo. Me tengo que obligar a estar en el presente. Para poder escucharte y contestarte. Así que es más difícil que la mente se me vaya. Disfrutarnos el aquí y allá. Ahora. Haciendo lo que nos apasiona. Que al final es ayudarnos unos a otros. Sí. Estamos apoyándonos. Y mira. No te estás tan santa nada. Es para ayudarte uno mismo. Cuando yo te ayudo a ti. Tú me ayudas a mí. Pues claro. Esto es apalancamiento. Sabes. Yo se lo siempre lo digo. Yo lo hago para ayudar. Pero realmente que me ayudo yo. Dicen que te apasiona conectar. Que eres un comunicador. Sí. 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 Me gusta eso. Esto es lo otro que me gusta. Es la playa. En las mienes raíces. Saludos. Saludos Jessica Lin. Qué bueno que estás conectada. Excelente tema. Seguimos fluyendo. Con mucha energía positiva. Si tienen alguna pregunta para Geriman. Aprovechen que este es el momento. ¿Dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir en Geriman TV. En YouTube. Que es el principal mío. Porque ahí están todos los videos. Tiene unos videos bien cool. Bien brutal. De temas súper diferentes. Porque es como que tú hablas de los temas de la actualidad. Toque de política. Toque de las noticias. Y tienes el toque de la motivación con propósito. Porque eso fue lo que yo empecé. O sea el libro se llama. Las 10 poderes del universo. Y vas por el poder de la palabra. El poder de tomar acción. El poder de saber cuál es tu propósito. El poder y por ahí para abajo. O sea que mi tema no es derecho. Lo que pasa es que para lo que me llaman es para eso. Y obviamente pues le coge gustito. Y como veo que creo que estoy haciendo un bien social. Pues le he cogido a pecho. Y ahora estoy haciendo investigaciones. Que no salen en la prensa. Y si me meten preso. Pues ya tú sabes que vayas a testificar. Porque me están fabricando un caso. Ahí está. Lo pueden escuchar. ¿En Radiopaz estás qué día? Yo ni sé. Porque me llaman casi todos los días. Se supone que sea martes y miércoles. Pero puede ser que este jueves, viernes. No sé. Pero de martes. Entre miércoles. Seguro martes y miércoles. Martes y miércoles. Pero métanse en YouTube. En YouTube. Mejor que lo vean en su canal. Y entonces los lunes tengo su vez. Ahí está. Hoy estuve en su vez. Para que escuches a una voz auténtica. Con conciencia. Que te hable las cosas como son. Así que muchas gracias a cada uno de los que se conectaron. De los que van a ver este video. Compártelo. Compártelo para que otros también se beneficien. Y fluyan. Y fluyan entre ese odio y amor. Sobre todo, ¿verdad? Siendo auténticos con nosotros mismos. Que siendo las cosas como verdaderamente las sentimos. Así que un beso por ahí a Angie que sigue fluyendo. Oye. Estuvimos juntos el viernes. El viernes. Sábado. Bueno, pues gente. Seguimos fluyendo. Nos vemos el próximo lunes de live. Que vengo con otro tema. Otro invitado. Porque miren. Venimos de nivel a nivel. Así que muchas gracias a los que se conectaron. Un fuerte abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!